Google Pixel 9 es un teléfono que ha salido recientemente al mercado y que en esta ocasión estaremos comparando contra nada más y nada menos que el Samsung Galaxy A55 ¿Realmente qué tanta diferencia habrá entre un buen teléfono de gama media a un teléfono de gama alta barato? Pues precisamente eso estaremos averiguando en este video Y es que comenzando con el Samsung Galaxy A55, este es un teléfono que se puede encontrar más o menos desde los 320 dólares Y en el apartado del diseño tiene un diseño que sinceramente me gusta bastante porque es bastante premium Tiene cristal en la parte trasera y aluminio en los costados Y además tiene certificación IP67 Lo cual básicamente quiere decir que es completamente resistente al agua y el polvo Y en términos de dimensiones estamos hablando acerca de un teléfono grande con un peso de 213 gramos Y de una forma general el diseño me gusta, es cierto que no es lo más ergonómico del mundo Y lo otro es que en la parte frontal tenemos bastantes marcos Por otro lado el Google Pixel 9 se puede encontrar más o menos desde los 799 dólares Esto por supuesto en su versión de 128 gigas Y en lo que es el diseño, este es un diseño que también me gusta bastante Tiene los costados completamente planos Y este también tiene cristal en la parte trasera y aluminio en los costados Además este Google Pixel 9 está disponible en unos colores bastante bonitos Los cuales a decir verdad me encantan Y en términos de dimensiones estamos hablando acerca de un teléfono relativamente compacto Pero con un peso de 198 gramos Además este teléfono tiene certificación IP68 al igual que carga alámbrica Y de una forma general gracias al IP68 Al igual que por supuesto la carga alámbrica y el hecho de que este tiene menos marcos en la parte frontal Me parece que el diseño de este Google Pixel 9 está por encima Y ya en lo que es el apartado de la pantalla Este Google Pixel 9 tiene un panel de 6.3 pulgadas Retroducción Full HD Plus de tipo OLED con 120 Hz HDR10 Plus Al igual que un nivel de brillo máximo en exteriores de hasta 1800 nits Y sinceramente esta es una pantalla que es bastante pero bastante buena Teniendo incluso de los mejores niveles de brillo que hay en el mercado en cuanto a celulares se refiere Ya por otro lado en el A55 tenemos un panel de 6.6 pulgadas Retroducción Full HD Plus De tipo Super AMOLED con 120 Hz HDR10 Plus Y un nivel de brillo máximo en exteriores de en este caso hasta 1000 nits La pantalla de este A55 sinceramente está bastante bien Sin embargo el Google Pixel 9 simple y sencillamente está ligeramente por encima Ya que este Google Pixel 9 tiene un nivel de brillo que es considerablemente más alto Y ya en lo que es el apartado de la potencia Este Google Pixel 9 tiene el procesador Google Tensor G4 Acompañado de 12 GB de memoria RAM Y en este tenemos un nivel de potencia que decir verdad es bastante bueno La verdad es que supera el millón de puntos en las pruebas de rendimiento en Atuto Y claramente es superior al de su generación pasada Aunque aún así sigue estando por detrás de la competencia de este rango de precio Pero es que por otro lado en el Samsung Galaxy A55 tenemos el procesador Exynos 1480 El cual es un muy buen procesador en la GAO media Sin embargo decir verdad se queda claramente por detrás del Google Pixel 9 en este aspecto Lo cual por supuesto es más que entendible teniendo en cuenta la diferencia de precio Y en efecto el Google Pixel 9 es un 30% más potente que el Galaxy A55 Además de que tiene muchas más funciones de inteligencia artificial Ya en lo que son las cámaras este Samsung Galaxy A55 Tiene un led de principal de 50 megapíxeles copcal 1.8 Acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles copcal 2.2 Y un led de macro de 5 megapíxeles copcal 2.4 Y estas cámaras pueden grabar hasta 4K 30 frames Y de una forma general esas cámaras son de las mejores que hay en la gama media actualmente Y realmente créeme que las cámaras de este Samsung Galaxy A55 son bastante pero bastante top Estando bajo mi punto de vista al mismo nivel de teléfonos que son más costosos Porque si realmente créeme que las cámaras de este A55 Por supuesto sin ser las mejores del mundo son bastante pero bastante buenas Pero es que por otro lado el Google Pixel 9 tiene un led de principal de 50 megapíxeles copcal 1.7 Y está acompañado de un ultrawide de 48 megapíxeles copcal 1.7 también Y realmente estas son unas cámaras que son bastante pero bastante buenas Y realmente lo que te puedo decir aquí es que estas son cámaras 100% de gama alta Y es que no es mentira si te digo que estas cámaras destacan en prácticamente cualquier aspecto Y lo que les falta para ser perfectas es el lente de telephoto que únicamente está disponible en las versiones Pro Así que ya sabes en lo que son las cámaras el Samsung Galaxy A55 está bastante bien Sin embargo el Google Pixel 9 simple y sencillamente es superior Ya en lo que es la batería este Google Pixel 9 tiene una batería de 4700 mAh con 45W de velocidad de carga Y unos 18W de carga y alámbrica Esto mientras que por otro lado el Samsung Galaxy A55 tiene 5000 mAh de batería con 25W Y este no tiene carga y alámbrica Realmente en el apartado de la batería estos están bastante similares Aunque el Google Pixel 9 gana ligeramente en el apartado de la carga rápida Y ya en lo que es el software este Samsung Galaxy A55 tiene Android 14 y le quedan 4 años de actualizaciones grandes Mientras que el Pixel 9 tiene Android 14 y le quedan 7 años Pero bueno realmente cuál comprar Samsung Galaxy A55 o Google Pixel 9 Pues primero que todo depende al 100% de para qué te alcance Y es que claramente si tú estás algo más limitado por el supuesto Y aún así buscas un teléfono que sea muy equilibrado y que funcione bien en todo aspecto Pues en esos casos créeme que estarás más que encantado con el Samsung Galaxy A55 Aunque si tú me preguntas que si merece la pena la diferencia de precio del Google Pixel 9 yo te diría que depende Porque si en efecto el Google Pixel 9 pues es un teléfono que claramente es mejor en casi todo Pero todo depende de qué tanto valores estas diferencias Realmente si tú quieres un teléfono que te dure más años tanto por actualizaciones como por nivel de potencia Pues en este caso el Google Pixel 9 es una mejor opción Y además también te dará una mejor experiencia en las cámaras Entre estos dos todo depende de qué necesites y también cuánto estés dispuesto a pagar Pero bueno gente esto fue todo por hoy No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios Y ahora si me despido mi gente Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!